Ya no quiero más agua, la voy a tirar. Por una vez, no pasará nada. ¿Pero qué hace? ¿Usted tiene que volver? ¿La tiene que volver? ¿La tiene que volver? ¿La estamos contaminando? ¿Qué va? Da igual, para una vez que la tiro no pasará nada. No, da igual. Imagina que cada vez que alguien no quiera más su comida o su vida o su desecho y no quiera el suelo. Estaría todo el planeta lleno de basura y no se podría vivir. ¿No crees? Deberíamos cambiar todos y ayudar a cuidar el planeta. Vale, me has convencido. Ya no tiraré el mapa sobre el suelo y la recogeré siempre. Ahora la voy a coger y tirar nada más. Adiós. Espero que cuide el planeta.